Que se me regó el café y llegué tarde otra vez Me quedé del bus también, caminé y tropecé Que se acaba el tiempo, volvemos a empezar De la mano al cielo, volveremos a alcanzar Pero si te vas, no habrá Dios ni religión No habrá espacio ni control Pero si te vas, pero si te vas No habrá sombra, no habrá sol No habrá luz ni oscuridad Pero si te vas, pero si te vas No habrá acorde ni canción No habrá nada en qué pensar Pero si te vas, pero si te vas No habrá rastros de ilusión Solo restos de este amor Pero si te vas, pero si te vas Que olvidé apagar la luz Y las llaves no encontré Casi pierdo hasta la fe Pero sigues en mi piel Que se acaba el tiempo Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar De la mano al cielo Volveremos a alcanzar Pero si te vas, pero si te vas No habrá Dios ni religión No habrá espacio ni control Pero si te vas Pero si te vas No habrá sombra, no habrá sol No habrá luz ni oscuridad Pero si te vas Pero si te vas Pero si te vas No habrá acorde ni canción No habrá nada en qué pensar Pero si te vas Pero si te vas No habrá rastros de ilusión Solo restos de este amor No habrá acorde ni canción No habrá nada en qué pensar Pero si te vas Pero si te vas No habrá acorde ni canción Solo restos de este amor Sí, restos de este amor Pero si te vas Pero si te vas No No habrá nada en qué pensar No habrá algo